Pero estamos, no, estamos bien. ¿Qué haces a las tres? Me quedé preparando, hablando, hablando con gente. Bosqueando. Era muy difícil dormir a la noche. ¿Y con quién puede hablar alguien a las tres de la mañana? Conmigo. Conmigo. Me estaban mandando mensajes. Es verdad. Nos estábamos mandando memes. Es cierto, es cierto. Él me puso, nadie duerme. Nadie duerme. Sí, nadie. No se le puso una lección, no se duerme. Todo el mundo en línea. ¿Sabés con quién hablaba? Con Alejandro Fantino. El Kingmaker. Alejandro, felicitaciones. El hacedor de Reyes. Qué bien que la viste. Muy bien, te quiero felicitar. La mesa de animales sueltos era un proto-gabinete. Terrible. Unión y Barona metió también como ministro. Metiste dos ministros. Estamos viendo si confirmamos a Pablito Rossi. Está ahí. Sí. Está ahí. Para medios públicos. Coco Silly, ministro de la mujer. Vamos, carajo. Está muy fuerte, ¿no? Muy bien. Pero huela el de la mujer. Es un gabinete heterogéneo. Ya le dije al Jabo que... ¿Al Jabo? Sí. La cosa es por acá. La espada de Leónidas la tenés vos, Javier. Subar, subar, subar. Sabés que Alejandro Fantino empoderó a Scaloni con la espada de Leónidas y ahora le había dado la misma espada de Leónidas al presidente Javier Milei. O sea, que tiene que ver a quién elige el tercero. Claro. Como que tiene ese poder. Che, qué fuerte suena. El presidente Javier Milei. El presidente electo. O sea, de novio dijo esta mañana. Dijo que no conviven. Es la primera acompañante, digamos. Y ella va a seguir. Ella ya había dicho eso, pero él confirmó que va a seguir haciendo su show, su gira. O sea, sería el primer presidente en mucho tiempo que se muda Olivos, si es que lo hace, solo, ¿no? Porque históricamente los presidentes fueron con sus mujeres. Hay que ver si se muda Olivos. ¿Qué hecho han inventado mujeres? Mirá si no quiere vivir en Olivos. Bueno, pues. Y lo que pasa es que si no lo ocupás, hay que vender. Esto es un lío. Sería espectacular. Igual Fátima Ser. La torre. Un parque público. En el búnker, cuando alguien le dijo algo de Olivos, ella dijo, bueno, yo soy de Olivos, dijo. O sea, no dijo, no. Los Olivos es tan feo para vivir. Un horror. Sí. Hablamos de esto. Es feo. Pero hay que arriba de golf. Pero vamos, ¿eh? Que te llevan y te traen. Es un lugar castrense. Sí, sí, sí. Pero lo pintás un poquito. Es como un búnker pintar. En el mundo donde el presidente vive a 40 kilómetros de donde se va. ¿Sabés lo bien que la pasás? Claro. Es grande, Alberto. La fiesta que te mandó. Entre cuatro paredes. Reasumió Alberto Fernández. La casa es chiquita. Es chiquita. ¿La conocés? No, no. El chalet presidencial no. Fui... Ah, no. No conocí la casa. No, vamos. No, el chalet no. ¿Con qué estamos hablando? Perdón. Siempre distante del poder, señor. Respetalo, por favor. Te pido mil disculpas. No, fui al costadito. Soy la Marcos Peña. Una nota. ¿Te acuerdas de Marcos Peña? ¿Te acuerdas? Uno... ¿Te acuerdas? Canoso. Ahora es podcaster. ¿Podcaster? Hace podcast, sí. Yo conozco esa casa. A ver, no es especialmente linda. Macri la arregló. Juliana. Juliana la arregló. Era muy fea, muy fea. Y yo escuché una descripción que me hizo Juliana Aguado en una oportunidad respecto de cómo estaba la casa cuando le llegaron. Sí, muy deteriorada, me habías contado. Era una cosa muy triste, llena de humedad, con algunas ventanas tapiadas con maderas. Claro, terrible. Una cosa tremenda. Terrible. El jardín, todo eso es más bien feo, porque tiene mucho... parece un cuartel. Claro, es que bueno... Tiene todo un look militar, es verdad. Es catrense, como decís vos. Le faltan pintar, ¿viste cómo pintaban los árboles de blanco? Bueno, en una época estaba. Claro, exactamente. En una época estaba todo. Tiene que ser un lugar feo. Sería maravilloso realmente que se termine lo de la Quinta de Olivos. No tiene nada lindo, ¿no? El presidente podría vivir en la Casa Rosada. Creo que se va a mover a la Quinta de Olivos, por lo que tengo entendido. Ahora igual están en el Libertador Hotel hace como un mes. No, nunca. El equipo no se mueve de ahí, ¿eh? No se mueve. Impresionante. Y pasa que es muy como pragmático. Lindo lo del barcito. Él dice que si fuera por él, él comería pastillas. El barcito ahí de la planta baja del Hotel Libertador. La rosca que había ahí, ¿no? Mucha cita. Mucha trampa, ¿no? Sí, sí. Es una zona tremenda. Y bueno, zona de centro, por dentro. Zona de rosca, claro. Escúchame, hay que agradecerle en nombre del cambio y la libertad al gobernador Schiaretti, ¿no? El 75%, el 75%, no el 70%. No el 70%. ¿Cómo le pegaba masa? Se ve que ya tenía las encuestas de... Ah, qué bárbaro. Como conoce. Qué bárbaro. Nosotros sabíamos claramente dónde estábamos parados. Es así. Buenos días, Marcelo. Buenos días a todos. Buenos días. Y esto fue claramente todo un país, todo el interior, contra la República del AMBA. Clarísimo. Qué paliza, gobernador, ¿eh? Clarísimo. 55% a 69%. El AMBA votó, el AMBA votó bien también, gobernador. Más o menos. Mita y mitad. Más o menos. Mita y mitad. No, el Fernet 70-30. Está el culiado. Escúchame. No, no se puede ir a media. No, bueno. Más. Y sí. Terrible, terrible. Tú, Córdoba. Hoy dice el amigo Carlos Pañi que hay túneles. Sí, claro. ¿De acuerdo? Sí, sí. Túneles entre Milley y Schiaretti. Y Florencio. ¿Cómo no? Y Florencio Randazzo. Florencio. ¿Qué bueno sería? ¿Qué opina? ¿Cómo le va? Florencio en teoría fue convocado. Vamos a ver, ellos dicen que no todavía. ¿Cómo te floró? Muchachos. Hoy nos volvimos a ilusionar. Es verdad. Acá estoy con los DNI listos. Ya está. Ahí tengo que hablar con Guillermo Franco. Sí, sí. ¿Qué pinta que tiene Guillermo Franco? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? Que lo ve, sí. Te da como autoridad. Porque de golpe ve que son todos unos loquitos. Y llega Guillermo Franco y dice, por favor, escóndale el porro. Es así. Es como un tío que te da un granitada. Es el tío. Sí. Acomoda un poco. Bueno, ahí estamos. ¿Qué vas al ministro? Yo te lo dije, Johnny. Sí, vos me lo dijiste. No podemos pegarle a mi ley. Tenemos que ver. Lo vio antes Randazzo. Es verdad. Me subí al tren a tiempo. Sí, sí. ¿Por qué mejoraron los trenes? Hay que darle a Randazzo a todos los bolonquis que los resuelvan Randazzo. Todos los trenes. Absolutamente. ¿Cómo te ves de ministro de transporte? Presidente de Banco Central, querido. ¿Tanto? Sí, sí. Escuchame. Si resuelve el dólar como los DNI, ¿sabes qué? Qué guapo. Pero ahí voy a tener que entrar con dinamita. Y bueno. Porque loco, ¿viste que lo quiere cerrar? Bueno. Ah, no lo cierran. Vamos a ver ahora. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Esperando el llamado. ¿Dónde están? ¿Chivilcoy? Está bien, Chivilcoy. ¿Cómo anduvo? ¿No viste cómo votamos? Chivilcoy se ve impresionante. Muy bien el interior de la provincia. Muy bien. Todo violeta. Terrible. Todo violeta. Qué elección que hicieron en la provincia. Hay un par de puntitos no violetas. Sí, ya había ya voy. General Guido y Varadero, ¿no? Ah, pero así chiquitito. ¿Varadero y...? Si mirás el mapa y... Amiguino. No, y General Guido. General Guido, bueno. ¿Cuánto le pone de Chivilcoy al Hotel Libertador? ¿Cuánto hay? ¿Son 300 kilómetros? ¿Sí? ¿Media hora? No, menos. No sé cuánto hay. No sé cuánto hay de Chivilcoy. Subo un helicóptero, lo que sé. ¿Una hora nada más? ¿Una hora acá está? Voy corriendo. ¿Vos por qué vas a lo de Mañeto siempre? No, no, no. He ido a lo de Mañeto, pero es Clarín, ¿no? Es Chivilcoy. Ah, no sé la distancia. ¿Una hora? Ah, pensé que era más lejos. Pensé que era más lejos. Ahora es el domingo a las 6 de la mañana. Claro. Bueno, en PBA con helicóptero vas a cualquier lado en una hora más o menos. No hay media, supongo. Javier, lo único que le pido a presidente... Presidente, qué raro. No empiece con el helicóptero y todas esas cosas, ¿eh? Siga así como ahora con ese auto negro medio feo que tiene. El Bora, el Bora de los padres. No, un Peugeot no tiene. Es un Peugeot. Con un Peugeot fue a buscar el otro día a Fátima al Bailando. Tiene un Peugeot. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Pero él siempre anda en un Bora negro que es de los padres con unos custodios. Que me hizo acordar a mí, pues medio roñoso. Todo roñoso. Era como que llévelo a lavar. El Peugeot seguía. Un cabrero. Felicitaciones, presidente. Gracias. Alquilamos que se viene, ¿no? Era tranqui. Era de verdad, ¿no? Y sí. Era un chiste y quedó, ¿no? Sí, sí. Hay que tener cuidado con las cosas que uno se propone. Porque él las consigue, ¿no? Era un chiste. Entraste con una canción de La Berizo ayer, me di cuenta. Sí, sí, sí. Cambió la música. Cambió la canción. Cambiame la música. Para que revienten esos zurdos. Al momento sonaba, se viene el estallido, me parece. Sí, esa fue la primera. Es necesario. Es un poquito fuerte, ¿no? Ya arrancamos mal. Sí, hermoso porque dije, Dios bendiga al pueblo argentino, se viene el estallido. Ah, fue tremendo. Bueno. Hicimos una larga nota esta mañana. Sí, sí. Estaba ya a las 7 y dormía, me imagino. Sí, Cunha Libalona, ministro de... Una montaña rusa emocional que pronto inauguraremos en el Parque de la Costa. O sea, digamos. Así que... No, pero estaba tranquilo igual. Sí, sí. Sí, estaba tranquilo. Estaba tranquilo. Sí, claro. Se abrazó con el presidente Macri, con la señora Bullrich, como le dice él. Señora Montonera Bullrich. Pregunta al mediodía con el reaparecido presidente Alberto Farber. Viste que asumió... Reasumió Alberto, ¿verdad? Asumió Alberto. Y lógico. ¿Y Massa? Tiene que pasar. Sí. ¿Massa? Mira, anoche lo di por ido, prácticamente. Ahora dicen que no. Hoy cambió, claro. Que se reúne con Alberto y con Miley, va a analizar y va a ver qué hace. Para mí se va... Siempre cambia todo el tiempo, digamos. Sería muy cobarde, ¿no? Y bueno, es una falta de respeto. Lo digo en serio. Está bien, ok, pero ¿sabes qué pasa? Muy cobarde. Me parece que las concesiones personales, podemos tener la propia, que está pésimo, que está horrible, que es un cobarde, que se va, que se raja lo que quieras, pero acá lo que importa es la transición. Claro. Por eso si Massa no tiene autoridad para la transición, porque perdió como candidato y como ministro de Economía. Entonces yo haría la transición con otro. Pero lo que importa es la transición. Acá estoy, Marcelo. No, pero aquí es del gobierno. ¿Con quién, Marcelo? Con el presidente del Banco Central. ¿Pese? Sí, es acá. La única autoridad que vale es la del presidente del Banco Central. Y tal vez el señor Rubinstein. Y la tesorería. Que Rubinstein también desmintió que se iba, pues ayer lo daban por renunciado, y hoy desmintió la mañana que no. Hoy desmintió que se queda, ¿no? O sea, vos tenés que intervenir la caja, y la caja es el Banco Central y la tesorería. Ahora el tema es evitar la corrida, ¿no? Estamos hablando en serio. Y no solo evitar la corrida, sino que hay que ver qué se paga, qué no se paga. ¿Qué contribución puede hacer Sergio Massa con independencia de cómo valoremos su salida? Nada. Muy mal, yo la valoro muy mal, muy mal. Pero para los mercados va a ser una buena noticia. Desde el punto de vista... Lógico. Pero obviamente. Desde el punto de vista práctico, ¿qué facilita más una transición? ¿Con Massa o sin Massa? No sé, yo creo que se tiene que quedar, pero entiendo tu punto. Entiendo tu punto. Para vos tiene que quedarse alguien que tenga un poquito de autoridad. Lo que pasa es que... A ver, perdón, yo pregunto, por ejemplo. Un poquitito, poquito. Las autoridades que estuvieron persiguiendo gente y persiguiendo empresas durante todos estos últimos meses, ¿cómo quedan ahora? ¿Cómo queda la FIP, por ejemplo? Bueno, pero no se supone que Massa manejó el país hasta ayer. Bueno, está bien, pero... Y Alberto, ¿dónde estaba? En Narnia. Entonces se supone que es raro que Alberto reasuma. Pongamos por encima un poquito el país, con independencia de nuestras críticas personales a los protagonistas. Massa está terminado. Y Alberto. Es más. Y Alberto. Alberto está recontra terminado. Pero esperá, pero Alberto tiene un rol formal. La lapicera la tengo yo. No, ilegal. Esa que tiene que terminar el mandato. No, lo va a terminar el mandato. Lo tiene que terminar el mandato. Bueno. Ahora no es momento que se vayan. Son tres semanas para coordinar. Tres semanas para ordenar más... A mí me da la sensación, por ahí estoy equivocado, que Alberto no debe saber ni cuántas reservas hay. Si hace cuatro o cinco meses que no participa en la gestión. Por eso el presidente... No, obviamente le van a informar. Por eso el presidente del Banco Central. Sí, obvio. Que además tiene estabilidad parlamentaria. No hay reservas. No, claro. No, hay reservas negativas. Es muy simple. Informes sobre reservas. No hay. No hay. Listo. Seguimos con Guzmán y más o menos... Bueno, viste... Sí, sí. Todo esto Sergio ya... Es más, a mí se me ocurre que... Pasaron cosas, presidente. Conociendo un poquito la psicología... Hoy tengo que ir a desayuno americano. Fernanda debe estar contento con el resultado. ¿Quién? ¿Alberto? ¿Contento? Sí. Sí, yo creo que sí. La campaña le decida la tenemos con quién. Es un parverso si está contento, ¿no? Bueno. ¿Para qué novedad? Es un... Y no, porque lo deben haber vejado en el último tiempo, a nivel político. Sí, pero... Sí, claro. ¿Kicillof estará contento o estará triste? Preocupado. Preocupado. Hijo de... Porque Kicillof va a depender de los fondos de nación, si se hace el loco con mi ley. ¿Cómo está, gobernador, usted? Preocupada. Yo ya gané. ¿Cómo regalaron? 1027. Ya gané. ¿Qué regalo que te hicieron, hermano? ¿Qué pasó con los intendentes? ¿Cómo relegaron? ¿Cómo regalaron la provincia? No, a la gente, Marcelo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. No podemos obligar a la gente, como hacen en otras provincias, como Formosa, Santiago del Estero. Está muy violeta. La provincia de Buenos Aires es libre. Qué violeta. Cada ciudadano se expresa como quiere. Bueno, hay que respetar el mensaje a las urnas. Finalmente... ¿Liber, Kicillof? Claro, pero obviamente, mi ley finalmente es un colega, Axel. Teórico. Ayer lo discutíamos con los dos días. En 2027, si no gano la presidencia, me pongo un bar en Palermo. Tenemos dos protagonistas de la vida pública argentina, Kicillof y mi ley, que son dos teóricos. No, la primera vez en la historia hay un presidente economista con un gobernador de la provincia economista. No, no, pero además son economistas raros, porque son teóricos. Teóricos, no son de la práctica. Claro. Sí, sí, es verdad, es verdad. Alguien me decía, con un poco de maldad, Axel está contento, porque, viste, si ganaba más... Lo sacó de la cancha masa, claro, ahí sí, hay que ver igual. Es la alternativa para 2027. Después está el debate de si mi ley falta un montón. O sea, las cosas bien, por ahí es competitivo. Es verdad lo que dice Willy, que ahora le va a tener que manguear y... Claro, obvio. Vamos a ver si... La provincia vive de los fondos nacionales. El presidente de mi ley le gira los fondos. Acuérdense cuando Cristina lo vejaba, para hablar en términos de Harvard, a Scioli. Claro, Scioli no podía vivir sin Cristina y esto va a pasar. Y chichi, me parece que usted no va a ser canciller de mi ley, eh, tengo malas noticias. Pero mantengo buena relación. Sí, capaz conserva la embajada. Lo importante es que ganó la democracia. Ah, sácame. Con fe, ahí, España. Es lo que decían ustedes. Es lo que decían ustedes. Es lo que decían ustedes. Hace 10 años, ¿te acordás? En América. Claro. ¿Quién me dijo pedazo de forro? Malena. Bueno. Ayer me escribió Malena. No, no, no olvidemos la relación. La venganza es un plato que se come... Porque la dieron por renunciada. Con pasta frolla. Hay un hombre suyo, embajador, está Guillermo Franco. Guillermo Franco, tenemos un lazo ahí. Paso comunicarlo. Ayer una persona muy cercana a Malena Galmarini me escribió, los pueblos no se suicidan. Mira. Es bueno. Antes de los pueblos... Efectivamente. Antes. Es cuatro o cinco de la tarde. Efectivamente. La voy a venir, por suerte. Tiene razón, ¿no? Sí, claro. Sergio, ¿vas a ir, decías, a desayuno? Opa. ¿Al programa de Pamela? Sí. Hoy creo que me toca ser panelista del programa de Karina Mazoco. Parece que ya no vamos a levantar. Sí, sí. No hay que repartir cargos antes de ganar. Claro. Eso es una cábala que no... Creo que me van a dar después los pastores. No. Sergio, ¿renuncia o no renuncia? ¿Licencia o no licencia? Estamos viendo. No sé. ¿Qué pasa? Yo creo que con independencia de que es horrible, muy peor es haber perdido una elección como ministro de Economía y encabezaron una transición sin credibilidad. Me parece que es más importante eso que... ¿Se le metió una basurita en el ojo? ¿Qué pasa? No, no. Estoy bien. Es que lo dejó todo. Ah, la verdad que es una campaña... Sacó 44 puntos. Un aplauso. Increíble. Dejé la piel. Increíble. El alma, todo. Muy bien, muy bien. Muy bien. No le alcanzó. Bueno. Qué sé yo. No me supieron valorar. Ahora, ¿qué va a ser? ¿Lo tiene pensado? Sí, salvado estoy, güey. Ahí se denora. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Va a fundar una empresa? ¿Va a dedicarse algo? ¿Se integrará al directorio de otra? José Luis me dijo... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Argón? No importa. Paso, paso, paso. Si después quedás ahí... Va al lugar de José Núñez, pues. Vamos a ver. Te cuento todo dinamio. Les cuento una infidencia hoy a mi ley. Les cuento una infidencia ahora... No me muevas la cabecita. No saqué una infidencia. Ese tono ya no lo puedes observar. Te aviso. ¿Cómo lo aviso primero, eh? Cuando ganó Macri... Sí. Cuando ganó Macri... Sí. Él tenía una... Va a salir a un acuerdo para irse a trabajar con Rudolph Giuliani. Claro, claro. A la ciudad de Nueva York. ¿Cómo está Rudolph ahora? Está muy complicado. Muy complicado porque está sometido a juicios complicados. Y además el New York Times le metió una denuncia tremenda. ¿Sabían eso? No. Por el tema del alcoholismo. Uf. Bueno. Pero tremenda. Ahí hay... He leído un informe de no menos de 15 páginas del New York Times sobre el estado de ebriedad con la que Giuliani se manejó durante los años de Trump e inclusive antes. Tremendo. Tremendo. Y lo que su reúne el New York Times es que ese asunto del alcoholismo de Giuliani influyó en sus decisiones de orden político. Eso es lo importante. Así que con Giuliani no es el momento. No. Hay que bajar en otro lado. No está por el país en cárcel. La verdad es que para ponerle un poquito de humor a la cosa, ayer leí un tuit que me encantó. A ver. Que decía, Biden le está viendo las stories a Diana Bondino. Lo disfruta. Del amigo Ezequiel en Twitter. Le debíamos preguntar al gato, ¿no? Cómo vio todo esto. ¿Por qué? Y bueno, porque el gato debe estar ahí. ¿Sensaciones, gato? ¿Y sensaciones? ¿Qué sé yo? No, no, al otro. No, no, perdón, perdón. Muy bien, ¿eh? Catman no, Catman no. Tequila. El gato debe estar exultante. No creo que vaya a influir mucho en el gobierno, ¿no? Como dijo Nelson en la victoria, magnanimidad. Exacto. No, no, hay que tener humildad en la historia. Hay que ser humildad. No, pero el gato silvestre. Siempre humildad. Ojalá que le pueda transmitir al nuevo presidente su experiencia, ¿no? Las cosas que se... Las cosas que... La historia del gradualismo. ¿Para qué años puede llegar a cerrar un día? Él ya dijo entrar a shock. Mauricio. Ahora hay que desterrar el populismo de otro lugar, que es Boca. Eso. Tenemos que ir por eso. Así que Román... Mire si hace dos de dos. Doblete. Sí, ayer sé. Eso hay que apostar. Bueno, en la vida uno tiene un pleno y... Bueno, el presidente de la elección y el presidente de Boca. Vamos a ver. Tremendo, ¿eh? Vamos a ver, Marcelo. La verdad que... Sería un año. Esperá. ¿Qué pasa? Esperá. ¿Qué pasa, Mauricio? ¿Quién tenés en el mazo ahora? ¿Qué pasa ahí? Pelado Larreta, no te votas más, carajo. No, no, no. No, no, no. No te votas más, pelado enviable. Te lo sacó, te lo sacó. Lo tenía acá, lo tenía acá. No, perdón. Lo tenía... No, no. Mauricio. Hay que ser magnánimo. No, o sea, bruto. Eso no, eso no. Eso no, porque... La bronca que le tiene al pelado, ¿no? Sí, bueno. Se lo sacó. Hizo como un catarse. Decían todos, era Larreta, era Larreta. Era Larreta, era Larreta. Patricia tampoco fue, ¿no? Sí, sí, sí. Largó dos candidatos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tal vez lo vio, ¿no? Sí, bueno. Él se corrió, puso dos, perdieron y quedó como... Tal vez lo vio. Estaría bueno dar una conferencia con Cristina. Eso es lo lindo. Sería en Italia. Como es la democracia, la insatisfacción democrática, algo de eso, ¿no? La insatisfacción democrática. Claro. Muy bien. Muy bien, Cristina, también. Muy bien, Cristina. La insatisfacción apareció en el padrón electoral ayer. Sí, sí, sí. 55% de insatisfecho, ¿no? Qué bárbaro. Ay, 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 bueno. Bueno, yo pude ir a descansar, ¿eh? Sí, ya. Ahora... Va a jugar pádel. Ya metés tres, cuatro minutos. Al bridge, al bridge. Ahora viene bridge. Después, quizá a la tarde un poco de pádel. ¿Qué pidió usted, Mauricio? ¿Qué ministerio quiere? Ya cómo está, ¿eh? ¿Cuál es la suya? No sé, lo vas a ver ahora. Mirá, nosotros le preguntamos esta mañana a Miley cómo iba a cerrar la brecha que había o qué hay entre la gobernabilidad, los instrumentos políticos y el grado de desbarajuste y de escalado que recibe. Y la respuesta de Miley fue que había que mirar esa foto con Macri para entender la respuesta. Eso dijo. La nueva coalición. Exactamente. Se viene un nuevo partido de centro-derecha, ¿no? Estamos todos de acuerdo que Juntos por el Cambio dejó de existir. Ese. Y la Libertad avanza también. Sí, claro. Nace algo nuevo entre el Pro y la Libertad avanza. Lo que pasa es que la Libertad avanza, en teoría, en las elecciones, con la ayuda de Juntos por el Cambio. Un pedacito Juntos por el Cambio, entonces. El Pro. El Pro. Al final, este Eduardo Aliberti ganó la derecha. Finalmente se hizo la derecha. Necesitamos un gato, un Eduardo, algo que... Unas leves. No, es solamente para ver cómo está todo del otro lado. Un Víctor Hugo. Claro. Voy a citar el artículo que escribió hoy en Página 12. Ah, escribió. No se le iba a perder. No había leído en Página 12, ahora voy a... Voy a entrar. Entremos, por favor, al website. Voy a entrar rápidamente. A ver, Página 12.com. Ahí está. Hay una nota tremenda de Sandra Russo también. ¿En serio? El pueblo se equivoca. Se equivoca. ¿Así se titula? ¿Cómo, cómo, cómo? Me está jodiendo. El pueblo se equivoca. El pueblo se equivoca. Pero es un poco facho, ¿eh? Claro. Fachos sos vos. No, pero ¿cómo que el pueblo se equivoca? No podés enojarme a la gente. A la gente no. Nunca. Y bueno, depende. Viste, como es la voluntad popular. Los pueblos se equivocan, es verdad. Tienes razón, ¿eh? Por Sandra Russo. Los pueblos se equivocan. Es feo meterse con la gente. Es un poquito facho. Vamos a las notas. Digamos que nunca, nunca, nunca fueron muy respetuosos de la voluntad popular. No, obvio, es verdad. Pero cuando ganan los pueblos se aciertan y cuando pierden los pueblos se equivoca. Estás feliz, Willy, ¿eh? No, no, no. Vamos. A poner la lupa, Eduardo Riberty, nota. Como cuando vos de un diario llamás a no votar a mi ley y después saca el 56%, ¿no? No, lo importante para el centro izquierda que aprendan que la inflación... Se confirmó el salto al vacío. Se confirmó. Qué lindo, qué lindo, ¿verdad? Exactamente. Qué democráticos que son. Me la manda un amigo. Y si prueban reconociendo que el gobierno era una porquería y nada, había que hacer un cambio. No es que éramos Noruega, ¿no? Eso hay que aclararlo, porque por ahí piensan que vivíamos en Noruega. Claro, no éramos... La gente la pasó mal. No era Copenhagen, Argentina, Liberti, pero bueno, qué sé yo. Qué sé yo. Bueno, le mandamos un saludo. Vas a ser interventor de ATC, Jonathan. No, de Radio Nacional, Eduardo. Así que... Vas a entrar con la motosierra. No, no, yo no. No me gusta eso. ¿Me armás un programita? Yo quiero viajar por la Argentina. Es igual, es igual. Quiero ser Francis Malman. Quiero cocinar en Tierra del Fuego. Ya se están repartiendo cargos. Sí, claro. Quiero ser empanadas en Tucumán. Mi ley dijo que creo que ratificó hoy que iba a privatizar los medios públicos. Un abrazo al señor Horacio Escaba, que me pone hermosa mañana, ¿verdad? Un abrazo grande a Horacio también. Acá veo un tuit de Juan, lo cito Juan porque no lo escuché, pero en teoría dice que mi ley dijo que va a privatizar YPF, la TV Pública, Radio Nacional y Telam. Así es. Bueno. Arrancó al vivianito. Gato, ¿qué opinás de eso, gato? Solamente voy a leer lo que dice Time. ¿Quién? El ex Time, la revista Time, Argentina eligió a un excéntrico populista que le gusta clonar perros. Mirá. ¿Qué es? Bienvenido, Javier Milei. ¿No, Alberto? Como presidente de la República Argentina. Algo habremos hecho mal. Así que... ¿Y sí? Hashtag. ¿Cómo es el hashtag? Nunca mal. Milei, I love you. Ah, encima reza y payo porque en inglés te lo pone, I love you. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasó, gato? Bueno, bueno. ¿Te diste un? ¿Está flaco? Y bueno, exactamente. Ayer había gente que pedía que se respetara la voluntad popular ahí en C5N. ¿Ah, sí? Sí, claro. Juan, también lo escuché. Claro, está muy bien. Qué va. Acepto los vientos de cambio. ¿Cómo se apla el viento? No hay que cerrarse, hay que hacer autocrítica, por favor. Banco, banco, banco. Sí, obviamente. Hay que respetar. Es legítimo, es legítimo. ¿Y la leche a cuánto está? A 500, manco. Sí, viste. Por favor. Un poquito más. Un poquito más, maestro. Bueno. Un poquito más. Qué bueno, por eso. Eso la gente lo vio. No era la sequía. Qué barro. Está bueno porque hay como dos discursos. Uno sigue nada más, el otro sigue nada. No era ni la sequía, ni el fondo monetario. Hay que sobrevivir. Era la inflación. Bueno, saludamos a Carlos Pagni. Sí, por supuesto. Acá me dice, Per Soria, YPF sube en el pre-market 22%. No, sí, los mercados. Están volando. Vuelan los mercados. Volando las acciones y los gobiernos argentinos. Obviamente. Por fin una buena. Sí, claro. Bueno, hoy feriado hay que ir al canal. Sí, hay que ir. Hoy está todo el mundo esperando a ver qué va a decir. Ah, claro. Ah, claro. ¿Qué feria? ¿Qué feria el de Carlos? Estudías tres. Hoy dos horas me tenemos directorio, así. Rack. Entonces, esperando. ¿A quién invitar hoy? Hoy, no sé, todavía se me están cayendo los invitados. Yo no puedo. Quizá vuelva Nicolás Duhovne. Te iba a decir. Capaz que vuelve Nicolás Duhovne. No, no. Atento, eh. Es Torzenegger. Atento. Torzenegger. Bueno, a ver los saludos que tenemos. Acá dice, Fabián, dice, morando le chorió la chomba a Longobardi. No, de ninguna manera. Está de rosa. Está de rosa. Pensé que no se ve violeta. Pero porque hace calor y me da el sol, entonces el negro me hace crema. Yo no lo reconocí hoy. Bebí una figura con una cosa rosa. Este es nuevo. Y es morando. La pantera rosa la pusieron ayer en la televisión pública. Es horrible, ¿viste? No pusieron nada. A las once de la noche pusieron la pantera. Y lo más. Te lo juro, por Dios. Sí, ya está. Gran película. Seguro que me dio más que la televisión pública. Sigue negro. Bueno. Yo no cambio. Alejandro dice, viva la libertad. Saludos de Santa Fe. Carlos. Bueno. Beso, Carlos. Alejandro Lizama. Hoy feriado aprovecho para verlos por YouTube. Saludos al equipo. Walter desde Mar del Plata también. Lucrecia y Carlos desde Pilar. Saluda al mejor pase. Alicia Marta Scaiano. Gustavo Mitchell también desde Basavilbaso, Entre Ríos. Buenos días, querido Carlos. Dice Alberto. Fue el verdadero caballo de Troya, ¿no? Totalmente. Buongiorno, dice Marcello Fayazzo. Ayer elegimos entre el yerno de Moria y el novio de Fátima. Parecía la final del Bailando por un Sueño. Margarita dice, buen día, corazón. Feliz, al menos por el momento. Bueno, vamos a ver lo que para el destino, ¿no? Ya habrá tiempo para desilusionarse, ¿no? Sí, claro. Héctor Fernández dice, buen día, presidente electo. Le quiero pedir un favor. No sé que los próximos cuatro años que no se pase echándole la culpa a la sequía, a la guerra y principalmente al gobierno anterior porque estamos hartos de eso. Ya, si no hace eso, empezamos bien. Claro. Bueno. También acá el amigo Mario Famá también nos manda saludos. A ver qué dice. Espera. A ver. Ah, acá dice el propietario de un circo, justamente. Todo tiene que ver con todo. Claro. Coloca un anuncio solicitando un domador de leones. Sí. Ah, mirá. Se presentan dos personas, un hombre de buena apariencia, jubilado y una espectacular morena de unos veintipico de años. El dueño del circo dice, voy al grano. El león es muy fiero y ya se comió a dos domadores. Acá tiene en el banco el látigo, la pistola, ¿quién entra primero? Yo, dice la morena. Se mete en la jaula y ahí no más. Sin nada el león ruge, va hacia ella. A un metro la morena se abre el vestido, se queda completamente desnuda mostrando todo. El león se detiene de inmediato, se acuesta y empieza a besarle los pies. Luego sube poco a poco y le da besitos en todo el cuerpo. El dueño del circo se queda boquiabierto. Dice, va, nunca vi algo parecido. Mira al jubilado y le dice, usted puede hacer lo mismo. Y el jubilado le dice, por supuesto, pero sáqueme al león. Respira hondo, llenate de lo que te hace bien. Cambia el aire. Esa es.